¡Ay, pues, hija! No te pases, ¿ya? ¿Ya? Lo vas a perder por hacerte la difícil, ¿ah? Mamá, yo no le puedo perdonar. Ni siquiera puedo imaginarme que haya estado con otras chicas en Europa. ¡Ay, por favor! A ver, a ver, Shirley, entiende. En estos momentos nos va muy bien. Tu padre volvió a trabajar con Miguel e Ignacio, Patrick quiere volver contigo, el éxito nos persigue. Además, agradece que ha sido honesto contigo. Hombres como el Patrick no se encuentran así nomás. ¿Ah? ¿Y tú? ¿Ah? La joyita que eres, has hecho lo que te hago la gana. Mamá, yo lo he esperado. Sí, lo has esperado entreteniéndote con el Santi, con el Ángel. Bueno, acá paramos la lista. Chapa a tu piloto y no te hagas la difícil, ¿ah? Porque cuando él se entere del kilometraje que tiene, ¿qué vas a hacer? Ay, mamá, no se va a dar cuenta. Por favor, perdónalo de una buena vez, ¿ya? No te hagas la difícil. Además, mira, ¿qué te importa a ti lo que hizo en Europa? ¿Y ese tesorito ya está masaqueado por los piratas? Barba Roja, Capitán Garfield, toda esa gente. Ya, ya, ya está bien, puede que tengas razón. Ya. Sí, Rick, ¿podemos hablar un rato? Te perdono. No, 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 no ¡Gracias!